Música 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 Que tal Banduchis Gamer yo soy Dracon Y vamos a darle A esto que es Resident Evil Y bueno algo me dice que Vamos a guardar estas Vamos a guardar Vamos a guardarlas Vamos a guardarlo Vámonos con la escopeta Vamos a vernos el combustible Vamos a irnos así Bien Si ok ¿Dónde tengo que ir? Ah si aquí Justo aquí Bueno pues vamos a ver El acceso al ordenador Requiere autorización de un superior ¿Pero qué? Música 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 Hasta ahí se moría, mi tonto yo. Y aquí tenía que llegar a poner el cartucho dispersor para subir este nivel. Bueno, las plantas esas feas que están ahí. Tratamiento en proceso. Bien. Ha funcionado. Hay que ir por la... Atención. Ha dispersado un tratamiento peligroso sin autorización. Sus acciones han sido registradas y se han subido a medidas distintas. Este güey ya está muerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡¿El otra vez?! ¡Ay cabrón, ay cabrón, ay cabrón, ay cabrón, ay cabrón! Hijo de su perseguidora No, 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 no Me han quedado a la fuga Es ahí, es ahí, es ahí No hay todo lo que hay aquí Aumentado de seguridad desde cuando Next se convirtió en un nido despierta hasta el mes pasado 4 Hoy y otros 4 este mes Esos son los que hemos pillado O quieres acabar como tu predecesor Además a partir de hoy voy a restringir el acceso a la zona oeste Y a todas las prestaciones de información sobre G Que vengan en la central de los seguidores Hecho nada por el proyecto Remitente no respondió al correo generador automático en el video Por ejemplo en la zona de este Papas, como ahí viene este wey Bien Bien A ver déjame ver que me llevo, que me llevo, que me llevo, que me llevo Este wey, ya le entró a este wey Y este wey se pone loco Púlvora, amarilla, pólvora Púlvora Maldición de Magnum 10 17 Yo creo que me llevo el cuchillo No, yo creo que me llevo el cuchillo Por si las moscas, no, por si las flies Vámonos Vámonos muchachos Vámonos chusla Que es para acá Que lejado este wey Ok, tengo que ir al nivel ¿El nivel? ¿Toy 3? Tengo que llegar Ah no, tengo que ir allá primero pero tengo que ir para allá y de acuerdo que te alcanza hay una puerta no sé si se acuerdan hay una cuerda este solamente de estos niveles pero bien todos no sé si se acuerdan, aquí este también bueno no se me pide la puerta ahorita van a ver cuál es ese el move entonces tengo que agarrar el este examinar y ponerlo ponerlo en move listo listo ahí está ese prender los muertos los muros los muertos están muertos todos los muertos han sido los hombres de negro de los cubos las fuerzas especiales de la central porque por qué se trabajó nada se trabajó trabajo no era su trabajo no era protegernos servos blancos en un marroco esto no es real. Cielo santo, ¿por qué no se ha necesitado un genio? ¿Puedo morir en un lugar así? Yo también no tengo resultado, no tengo por bien de que se hagan las ruedas de Dios. Si yo no era un genio, un dios, yo no moriré. Este es mi cuchillo, wey. Bueno, eso sería todo. Ya entramos en todas estas oficinas, que fue el primer nivel. Nivel 2. Del nivel 2 nos vamos al nivel 3. Y hay un nivel 4, eh. Nivel 2, ya está activado. Ahora vamos al nivel 3. Vamos para allá. Vamos para allá. Se ve muy bien, la verdad es que me gusta cómo se ve el Leon y ese Kennedy. Una cinta. Granada. Ok. Vamos a ponerla. Ah, tengo que activar la luz aquí. ¿Cuál es? El OSS. OSS. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora se deslizó la luz. Vamos. Aquí vamos a bordar. Ponemos la cinta. Y vamos a ver qué viene en la cinta, muchachos. En esto, no estoy así metido de nervios. Uff. ¡Virus G localizado! Entramos. Ponen köstrasis. Dr. Birkin, usted viene con nosotros. Ya sabía que veníais. ¡Este trabajo, es mi vida! ¡No voy a daros nada! Tenemos órdenes, Dr. Birkin. Se lo diré una vez más. ¡Alto el fuego! ¡Ay, Martínez! Lo tenía cerca de la vacía. Ahí dicen Martínez en la parte inferior derecha. Sí, ¿por qué siempre los Martínez la calabacean? Entramos, pero hubo un problema. Se resistió y tuvimos que neutralizarlo. Afirmativo. Entendido. Solo las muestras. ¡En marcha! Eso era muestra. ¿Es del G? La corrupción violada decide terminar toda la investigación. Lleva como en el laboratorio de su trámenes sobre el G sobre el recortado de la Nación Birkin. Gracias por su cuidado de un jefe y su compañía. A lo mejor es que me necesitará en Estados Unidos. En cuanto a la noticia señora, sin verla, pero supongo que puedo hacer la vista gorda, eso sí. En vez de esos vatos, ¿vale? No te preocupes en el trabajo, porque ya podemos ponernos de esto. Está bajo sospecha. Por haber violado el contexto de la corrupción en el video, ya tenemos información sobre el llamado al proyecto G, supuesto, contacto de un autista o con el gestor de salud. Me responde a la situación de 24 horas. Oh, oh. Bien. Bueno, vamos, vamos a ver qué show. Ya venimos, a ver qué me dan por acá. A verme, a verme, a verme, a verme, a verme. Vamos a ver. No, 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 no. Bien. No, no, no. Ok. Balas. Más balas. Más balas. No, no, no. No hay balas. Acá hay pólvora. De ganancia. Vamos. Vale, me mojaron. Yo lo lanzicaron. Ok. Me regresaron. Ah, no. No, no sabemos dónde estoy. Bueno. Sigamos. Ya estamos llegando. Ay, wey. No sabemos qué son esas cosas rojas. Ah, su puta. ¿Qué es esto? ¿Un ojote? Qué pedo. Qué pedo, eh. Vamos a ver qué dice. Ah, wey, 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 wey. Vamos a ver qué tiene el cuarto. Y... Más pólvora. Bien. Morada. Ahora me dejan vestir el pin para ver qué más me da guardar. Pues yo creo que aquí lo vamos a... Bueno, vamos a ver esto. A ver. Vamos. No, pues nada. A ver. ¿Qué tenemos de balas? No, pues nada. No creo nada. Si me gusta azul. Pólvora. Pólvora. Esto es todo. Vamos a combinar... No, espérate, wey. No, espérate, wey. Vamos a combinar con esta. Este... Hijo de su madre. Hachillo, escopeta. Este... Vamos a dejar este. Magnum. No tengo ninguna roja. Así está. Pues esta la dejó. No creo que me sirva. Y... Ah, no. Ah, no. No es cierto, no es cierto. Ya me andaba emocionando. Es que yo la mezclé y ya no se puede hacer nada. Y de esta, pues ya no la puedo combinar. O nada. Yo lo aguardo. Y bueno, chavos. Vamos a dejarlas aquí. Bueno, déjame agarrar esta tarjeta. Ha sido fácil. Vale. De vuelta con Aida. Vamos a guardarla hasta aquí, chavos. Ya me despido. Y nos vamos hasta la próxima en otro capítulo. Y nos vemos. Y nos vemos. Bye bye. Y nos vemos. Y nos vemos.